¡Acércate! Y también algunas lluvias sobre sectores del centro de lo que viene siendo el área mexicana e incluso también sobre el Golfo de Honduras se encuentran otras bandas de lluvias. Pero lo que sí se puede esperar para las próximas horas son temperaturas frescas para este mañana y parte de la tarde de sábado. Pero como se comportan las temperaturas exactamente comenzamos a hablar y nos trasladamos hacia el área de México donde tal como vamos a ver a continuación en gran parte del país desde amanecerá parcialmente nublado incluso sobre todo desde la zona norte y centro mexicana. Incluso las lluvias mayormente concentradas sobre sectores de la península de Yucatán y las temperaturas oscilarán entre los 13 y 0 grados. Esto sobre todo en el área norte mexicana. Sobre el centro de México las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados. Y sobre el sector de la península de Yucatán las temperaturas oscilarán entre los 26 y 22 grados celsius. Nos trasladamos ahora hacia el sector de Centroamérica donde justamente a continuación vamos a ver cómo se comportarán las temperaturas en esta área y las precipitaciones que se extenderán con bastante lluvias sobre todo en gran parte de Centroamérica desde Belice hasta Panamá. Solo el área de Costa Rica es la que recibirá menos precipitaciones sobre todo con una mañana parcialmente nublada en gran parte del país. Sobre todo lluvias fuertes y localmente intensas concentradas en gran parte de Centroamérica y temperaturas que oscilarán entre los 26 y 22 grados sobre sectores de Belice. Entre los 22 y los 14 grados sobre sectores de Guatemala. Honduras llegando a los 26 y 16 grados. Incluso en El Salvador se pueden sentir temperaturas que oscilarán entre los 29 y 20 grados. Sobre Nicaragua las temperaturas oscilarán entre los 30 y 24 grados. Y sobre sectores de Costa Rica las temperaturas oscilarán entre los 25 y 15 grados. Sobre el área de Panamá las temperaturas oscilarán entre los 30 y 24 grados. Así que será sin dudas una mañana bastante fresca en gran parte de Centroamérica. Sobre todo con lluvias concentradas en gran parte de la región. Y sobre todo una mañana parcialmente nublada sobre sectores del área de Costa Rica. Y esto vuelvo y repito debido a la traslación sin dudas del frente frío número 17. Justamente ahora nos trasladamos hacia el sector colombiano. Donde podemos ver exactamente cómo se va a comportar esta mañana. Y exactamente tal como estamos viendo a continuación en el área colombiana. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 7 grados. Con una mañana parcialmente nublada. Y justamente sobre el sector venezolano las temperaturas oscilarán entre los 26 y 15 grados. Con lluvias localmente intensas. Sobre todo sobre sectores del centro y la costa norte venezolana. Así que se puede esperar lluvias fuertes en gran parte del país venezolano para las próximas horas. En cuanto al Caribe, nos trasladamos ahora a esa región. Y tal como vamos a ver a continuación será. Primeramente analizamos el área de Cuba. Tal como vamos a ver a continuación. Donde se puede observar que en Cuba amanecerá. Sobre todo en la región occidental con una mañana parcialmente nublada. Y las lluvias concentradas en el oriente cubano. Y temperaturas que oscilarán entre los 27 y 21 grados. Sobre sectores del oriente entre los 29 y 21 grados. Sobre el sector de Islas Caimán y Kingston. La capital de Jamaica. Las temperaturas oscilarán entre los 29 y 22 grados. Con lluvias localmente intensas en gran parte de esos dos países. Sobre República Dominicana tenemos un amanecer soleado. Así que no hay de qué preocuparse. Y temperaturas que oscilarán entre los 29 y 22 grados. En cuanto a Puerto Rico. Se esperan lluvias durante el correr de la mañana y parte de la tarde. Y temperaturas que oscilarán entre los 28 y 20 grados Celsius. Así que mis amigos. En resumen. Fuertes lluvias en gran parte de Centroamérica. Y sobre todo en el área del Caribe. Por el trasladamiento del frente frío número 17. De la actual temporada invernal. Y nosotros a través de Café Más Noticias vamos a estar informando minuto a minuto. Y nos encontraremos dentro de algunas horas. Para llevarles el tiempo en la tarde. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.